Son varias las denuncias ciudadanas que día tras día se realizan por la ineficiente atención que presenta el registro civil de la ciudad de Loja. Para solicitar un turno para renovar las cédulas se tiene que acceder a la página web de la institución y es ahí donde comienzan los inconvenientes, ya que una vez que es solicitado el turno al momento de ir en las horas indicadas, el personal que labora en la institución da otras indicaciones. Además, los ciudadanos explicaron que los colaboradores del registro civil de Loja son poco pacientes y atienden de una manera muy grotesca. Cristian Ayala comentó que para solicitar solamente el turno para sacar la cédula de identificación se la gestionó para después de tres meses. Transcurrió el tiempo y llegó el día de acercarse, donde le dijeron que no había sistema. Él destacó que para solicitar el turno es necesario pagar con anticipación. Primeramente, desde la ventanilla, nula, nula. El guardia un poco más amable, por lo menos, tanto como con mi persona, que tuve el inconveniente, esperé casi dos horas, la atención de la otra señorita que no sabía, se botaba en la pelotita, que fui a el módulo 8, la señorita que no puede hacer nada porque ya no maneja el sistema y hasta ahí acabó. Prácticamente del 1 al 10, yo al registro civil, ni el 1, ni el 1 porque tal vez por la gente que quiera trabajar se lo da. Una vez que fue atendido, tres horas después del horario en el que solicitó el turno, le comentan que el pago solamente dura 90 días y para la fecha ya no sería válido. Tendría que escribir a un correo que le vamos a dar para que lo ponga el reclamo ahí y les explique que usted trató de acambiar desde enero. Sí, es que cuando usted generó el turno le salía el mensaje de que solo le dura 90 días. Tendría que ayudarme de alguna manera, por favor. Sí, es que nosotros aquí no podemos, mi señora Quintana, porque el pago ya está deshabilitado, yo no puedo habilitarlo, no tengo esa facultad de habilitar un pago. Eso, por favor, lo hacen desde el sistema de Quito, pero tendría que pasar un reclamo diciendo todo lo que usted me dice, que ha generado desde enero y que no, el sistema no le permite. O sea, ¿y desde aquí cuándo tendría mi cédula? Ahí tendría que ver la contestación que le den al profesor que le vaya a pasar. Como se puede escuchar en el audio enviado por el ciudadano afectado, el colaborador de la institución solamente le recalca que envíe un correo presentando su queja, ya que ellos no podrían hacer nada para ayudarlo. Cristian es uno de los tantos ciudadanos que se ven afectados diariamente por la poca organización que presenta al registro civil. Además, hace un llamado a todos los usuarios para unirse y ordenar a los directivos de la institución poner orden para que así se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.